Hola, en el capítulo anterior Crashyhan descubría cosas del ton que era Mundo Anigme. Después Fox y Falcón mataban a mil aliados. Figuero culpa de Watsh le dejaron solo el estadio Pokémon. Y también por culpa de Mr. Babywatch. Aleados de Elite. Y el tiempo llegaba a su fin. Hoy presentamos, el estadio Pokémon Explota. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hum! Cuantarar todavía es muy rápido, ¿sí? ¡Dome de placer, losحتos! ¡Haz de vaca! ¡Hans off, my prey! ¡Supén! ¡Humto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!